Investigar a fondo qué hicieron los ingenieros contratados con los recursos de la terminación del liceo. Aún con cinco años en estas condiciones y no nos han dado respuestas, a pesar de tantas visitas que hemos hecho al Ministerio de Educación y otros medios que hemos tomado para que vengan en auxilio del sector. Por favor, al señor presidente Danilo Medina también que tome carta en el asunto, que no es posible que 800 estudiantes de Palmarejo Villalinda tengan que dirigirse a otros sectores para poder seguir cursando sus estudios. Que por favor, que tome carta en el asunto con lo que es el liceo Palmarejo Villalinda.